Padre, hoy perfumamos tu trono con nuestra adoración, con nuestra alabanza, que nuestra adoración y nuestra alabanza sea agradable delante de ti, Señor de los cielos. Gracias Padre, gracias, gracias, gracias por el perdón, gracias por tu amor. Gracias, gracias Señor, gracias, gracias Padre, que esta adoración haya subido a ti como perfume agradable delante de ti, Señor. Háblanos, levante sus manos, diga háblame Señor, háblame ahora conforme a tu propósito y a mi necesidad. Amén y Amén. Amén. Así de pie, así de pie, leemos en Mateo capítulo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Versículo 30, quiero que en voz alta, todos lo leamos a la voz de tres. Ordenado, uno, dos y tres. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Este relato que he leído pertenece a lo que se llamaba la Pascua. La Pascua. Es interesante saber que todo lo que sucedía en la Pascua apuntaba a la venida del Señor Jesús. Todo. Si usted lee la Biblia, se dará cuenta que mil años antes, ochocientos años antes, setecientos años antes, los profetas hablaban del Mesías, del que vendría. y el pueblo de Israel celebraba algo que se llamaba la Pascua. La Pascua. Tomaban un cordero tierno, limpio, que no tuviera defecto. El día 10 lo tomaban y lo sacrificaban el día 14. por cuatro días el cordero que se iba a sacrificar tenía que estar en ayunas porque la comida lo podía contaminar podía venir una bacteria y si se dan cuenta Jesús era el cordero ese cordero que se mataba el día de la Pascua estaba anunciando uno que vendría y se llamaría Jesús y si usted saca la cuenta Jesús entró a Jerusalén el domingo el día 10 y tenían que pasar cuatro días para matar al cordero por eso pasó el día lunes el día martes el día miércoles y el día jueves y fue por la noche cuando ellos están celebrando la Pascua que Jesús fue entregado para morir por nosotros y si ese animal guardaba cuatro días de ayuno lo mismo hizo Jesús porque él vino a cumplir lo que los profetas habían hablado así que él tomó esa noche la Pascua la Pascua tenía pan la Pascua tenía hierbas amargas la Pascua la Pascua tenía carne y la Pascua tenía cuatro copas cuatro copas aquella noche Jesús se sentó porque era judío venía a cumplir la palabra y comió carne y participó pero luego que participó cogió el pan lo partió y le dio al primero y así sucesivamente los doce y luego cogió una copa grande como esta y la tomó y se la pasó a los doce estarían ellos sorprendidos porque apenas eran cuatro posiblemente le dio una a uno otro a otro a otra a otra y luego cogió esta y le dio a todos y dijo esta copa ahí fue lo que leímos esta copa representa un nuevo pacto un nuevo tiempo un nuevo ciclo de la vida por eso la palabra la he llamado el poder de la copa que Jesús levantó levante sus manos diga Señor quiero entender que significan las cuatro copas quiero entender que significa la copa que tú levantaste aquella noche antes de ir a la cruz quiero entender para ser beneficiado por esas copas amén entonces la primera copa que se tenía el día de la pascua era la copa de la redención porque la pascua aquella noche en que fue establecida llegó la muerte pero donde estaba la sangre del cordero la muerte no pudo entrar y aquella noche a media noche en medio del dolor y del llanto y de la muerte del hijo de faraón mayor ellos salieron ellos no lo entendieron que aquel cordero que aquella noche sacrificaron en las casas y la sangre que habían colocado en las puertas los había guardado de la muerte y que esa sangre y que ese cordero después sería Jesús y que esa sangre que se colocó después sería la de Jesús y así como ellos fueron redimidos aquella noche ninguno de ellos murió la copa de la redención anunciaba que un día aquellos que caminemos con Dios también seremos guardados de la muerte eterna puede levantar sus manos diga Señor gracias porque tú me has guardado de la muerte eterna Jesús pagó la deuda que usted y yo teníamos dice Hebreos 2 14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y quiero decirte que el diablo está derrotado en tu vida él te ha redimido tu nombre está escrito en el libro de la vida si llegases a morir en estos días o en este año tú tienes un lugar fijo arriba y el día en que tú partas vendrán los ángeles de Dios para llevarte a la morada donde él te está esperando alguien puede darle aplausos al señor levanten sus manos diga señor gracias porque has perdonado mis pecados y mi nombre está escrito en el libro de la vida la segunda copa que se levantaba aquella noche era la copa de la libertad si aquella noche no solamente fueron guardados de la muerte pero aquella noche salieron de la esclavitud salieron para nunca más volver salieron a una tierra que fluye leche y miel de esclavos salieron a la libertad de no tener nada salieron a tener el Dios de los cielos que los acompañaría y esta copa representa que el señor a ti también te ha hecho libre 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 no vuelvas atrás mira mira lo que pasa una estadística dice que aproximadamente el 50% de la gente que sale de la cárcel vuelve a la cárcel y así pasa con los que caminamos con Dios un porcentaje volvemos a la cárcel del pecado no vuelvas a ella él pagó un precio muy grande y la copa de la libertad indica que si eres libre no tienes que volver a la esclavitud sería una torpeza volver a meterse en los vericuetos del pecado volver a la iniquidad volver al prostíbulo volver a la cantina volver a todo aquello que ensucia y empaña nuestra vida la palabra del señor dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Dios te hizo libre alguien que lo pueda creer te hizo libre él te hizo libre libre de la iniquidad libre de la opresión si hay luchas batallas hay momentos duros de aflicción pero eso no da motivo para que vuelvas atrás camina derecho y siempre digo esta frase es mejor llegar al cielo caminando que al infierno corriendo dale más aplausos a él levanta tus manos diga no voy a regresar no voy a regresar venga lo que venga venga situaciones duras la gente te va a criticar la gente te va a señalar mujer que estás aquí varón que estás aquí hermano que conoces al señor que le has entregado tu vida a él camina hacia adelante dice Isaías 40 30 y 31 los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Dios tendrán nueva fuerza levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán alguien debe tomar esa palabra el salmo 40 del 1 al 3 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios levanta tus manos diga Señor no voy a regresar no voy a volver a la iniquidad diga rechazo fuera en el nombre de Jesús camino hacia adelante algunos van a caminar otros van a correr y otros van a volar eso es lo que dice Isaías la tercera copa era la copa de la de la vida limpia cuyo término también se llama se conoce como santidad apartado para Dios santidad no significa que nunca vas a fallar santidad significa que ya no te deleitas y que todos los días quieres agradar a Dios esa es la tercera copa si la copa de la limpieza si primera de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad primera de Juan 3 versículos 8 y 9 dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo si y primera de Pedro 1.18 al 20 dice sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación si la copa el pueblo el Señor le dijo por 6 días comerán pan sin levadura el primer día y el último día se consagrarán a mí y recuerden pero el pueblo se olvidó de la palabra por eso en el desierto fornicaron por eso en el desierto adoraron el becerro de oro por eso en el desierto se quejaban por eso en el desierto murmuraban y ahora no son ellos ahora somos nosotros el Señor nos ha redimido el Señor nos ha liberado pero el Señor nos llama a una vida limpia porque dice primera de Pedro 2 9 y 10 más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios levante sus manos diga él me compró y ahora le pertenezco ahora hago parte de los que caminan en una vida limpia para la gloria de Dios amén y en esta vida limpia recuperas lo que el diablo te ha quitado alguien que lo pueda creer recuperas lo que el diablo te ha quitado y en esta vida limpia practicas los valores del reino los valores del reino en esta vida limpia y los valores del reino se resumen en dos grandes premisas amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y la segunda y a tu prójimo como a ti mismo amén mire esta mire esta ilustración la cruz tú caminas en la cruz y tú amas al Señor representado en la persona que está vestido de blanco lo amas a Él con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente no solamente cuando estás en el culto pero las 24 horas del día pero amarás a tu prójimo como a ti mismo y tú amas a los que están a tu lado como los amas compartiéndole la palabra sirviéndolos sirviéndoles como los amas dando testimonio como los amas orando por Él por ellos para que así como Cristo a ti te redimió y Cristo a ti te liberó y Cristo a ti te ha dado una vida limpia ellos también alcancen lo que tú has alcanzado amén la cuarta copa era la copa que tenía que ver con la alabanza y con la adoración si si te das cuenta donde leímos dice cuando hubieron cantado el himno en la cena había alabanza en la pascua corrijo había alabanza cuando hubieron cantado en la pascua cantaban así que la cuarta copa y la copa de la alabanza tienes muchas razones para alabar a Dios muchas pero te voy a dejar solamente cuatro primera razón para que lo alabes porque eres hijo porque eres hijo levante sus manos diga gracias señor ahora soy hijo amén eres hijo amén eres hijo el vino primeramente a los judíos a los judíos el vino los doce eran judíos en aquella época estaban los fariseos estaban los saduceos estaban los esenios tres grupos pero de esos tres los que estaban más abiertos al mesías eran los esenios y de ese grupo fue que el señor cogió a los doce porque estaban esperando al mesías los fariseos y los saduceos no lo estaban esperando ellos se quedaron con la tradición y cuando jesús los mandó a ellos a un ejercicio a predicar en mateo 10 versículo 5 dice a estos doce envió jesús y les dijo y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis no le prediquen a los gentiles vayan a los judíos sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y el día de pentecostés los 120 que estaban ahí eran judíos y los tres mil que se convirtieron eran judíos y Pablo comenzó su ministerio predicándole a los judíos y predicando en las sinagogas Jesús visitaba las sinagogas predicándole a su pueblo pero resulta que no lo recibieron ellos eran y son el olivo silvestre el pueblo judío es el olivo silvestre pero de las doce tribus diez tribus se perdieron y quedaron dos y esas tribus diez que se perdieron la biblia los llama las ramas que se cayeron cayeron pero la biblia dice que por cuanto esas ramas se cayeron la iglesia ha sido injertada en el olivo la iglesia no está reemplazando al pueblo judío pero está injertada en el olivo y ahí Pablo dice que los que amamos a Dios todo ayuda para bien entonces aquel pueblo no quiso ir y entonces Dios abrió la puerta para el pueblo gentil y mientras en el mundo aproximadamente hay unos 18 millones de judíos en este momento hay más de mil millones de redimidos por la sangre del cordero en todas las naciones de la tierra no hay nación no hay nación donde no haya alguien que ame al rey de reyes y señor de señores y que tenemos que hacer dale gracias tú tienes la razón número uno ahora somos injertados en el olivo y ahora somos hijos la tercera la segunda razón es que vivimos disfrutando de su gracia dice Juan 1 16 porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia tercera razón su fidelidad lamentaciones 3 22 dice por la misericordia de jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana la copa de la redención la copa de la libertad la copa de una vida limpia la copa de la alabanza y la adoración pero la de Jesús incluía las cuatro y agregó dos más agregó esta la copa de hacer discípulos y la copa de manifestar la gloria de Dios y esa gloria está aquí esa gloria está aquí dale aplausos al Señor esa gloria está aquí amén todo lo hizo él pero él no te obliga pero los que le amamos de manera genuina disfrutamos de esas seis copas amén la primera la de la redención la segunda la de la libertad la tercera la de una vida limpia la cuarta alabanza y qué y adoración la quinta hacer discípulos y la sexta manifestar la gloria de Dios pero esa manifestación no es para los que predicamos es para todos los que hemos sido injertados gracias señor gracias señor gracias señor se cuenta de un niño que hizo un barco un barco pequeño un niño como de unos diez años le pidió dinero al papá hizo un barco pequeño le gustaba todo lo que tiene que ver con el mar con la navegación hizo un barco pequeño y un día lo llevó al río y lo puso en el río tomó una pita se delectaba pero vino una tormenta y cortó la pita y el barco se desprendió de la mano del niño y se fue y se fue y se perdió el niño llegó a la casa llorando inconsolablemente y le dijo al papá mi barco mi barco se me fue se me fue el barco y lloraba y aquella noche no pudo dormir pasaron los días un día pasa por un lugar donde venden cosas usadas y cuando se queda mirando ahí está el barco se acerca al dueño y le dice oiga ese barco usted lo está vendiendo dijo si lo estoy vendiendo lo encontramos en el agua estaba por allá metido en un rincón alguien lo trajo y aquí lo dejó el niño casi se explota de la emoción y le dijo al señor cuánto vale y el señor le dio una cifra considerable el niño se fue corriendo le pidió a sus amigos a uno al otro a uno al otro a uno al otro le pidió a los que podía como era un niño la gente le daba finalmente llegó a donde su papá le dijo papá solamente necesito que me des tanta cantidad el papá se lo dio era un niño obediente sujeto limpio transparente el niño se fue corriendo y con las manos temblorosas se le entregó el dinero al señor y le dijo vengo a comprarle el barco que vi los otros días dijo ay casi lo compran menos mal que usted llegó la otra persona dice que viene mañana pero usted llegó primero el niño le dio el dinero lo cogió contra su pecho y dijo estas palabras barquito barquito eres mío dos veces primero te hice y ahora te compré y tú eres ese barco alguien que lo pueda creer primero te hizo en el vientre de mamá y ahora te ha comprado con la sangre preciosa de Jesús levante sus manos y dele gracias adórelo oh mi dios yo soy mi rey mi señor padre te amo padre te adoro te adoro te adoro si ahora soy hijo padre levante sus manos yo soy hijo de Dios gracias gracias por amarnos gracias por limpiarnos de las obras de maldad de mentira de engaño de muerte gracias señor dele gracias dele gracias él te ha comprado con su sangre eres de él dos veces porque te hizo con propósito y destino y ahora ha marcado tu nombre en el libro de la vida y ahora te ha llamado para que le sirvas y para que le ames señor gracias por estar conmigo gracias porque en este día señor de los cielos recordamos tu muerte recordamos el precio que pagaste por nosotros y aquí estamos señor adorándote y aquí estamos alabándote y aquí estamos glorificándote y aquí estamos metidos en tu presencia oh señor de los cielos en el nombre de Jesús se va toda obra de maldad de engaño de muerte de tragedia de fracaso de aflicción en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo soy hijo de Dios yo soy hijo de Dios gracias gracias señor cuantos quieren hoy comprometerse conseguir amando más al señor tienes que demostrarlo tienes que demostrarlo y hoy si te quieres comprometer y caminar agradándole no importa lo que venga pero tú dices porque mira esto él dejó al espíritu santo si el espíritu santo no estuviera no sería fácil pero dejó al espíritu y es el espíritu el que te ayuda a caminar para Dios aquellos que se quieren comprometer levanten sus manitas y dígale allí en silencio al señor hoy me comprometo señor gracias porque tú fuiste el cordero el cordero que se sacrificó en la cruz y el cordero de la pascua era una sombra de este cordero Juan dijo cuando te vio he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo si señor tu sangre derramada por mí por mí por mí que lo podamos entender que podamos vislumbrar señor tu amor si un amor que no tiene valor humano que no tiene precio oh padre que podamos amarte podamos ser testimonio y luz gracias gracias señor hoy diga hoy me comprometo a caminar en obediencia hoy me comprometo a escuchar tu palabra a obedecer tu palabra y a vivir tu palabra gracias señor muy bien gracias